Alicia Machado aseguró haber sido agredida por quien fuera su pareja, José Manuel Figueroa. Yo creo que ella tiene los recuerdos muy errados o equivocados o mezclados. Voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Que otra vez Alicia está en un programa, en un reality, donde quiere volver a sacar mi nombre. Empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño. Recientemente, en un programa de televisión, Alicia Machado reveló información bastante comprometedora sobre el hijo de Joan Sebastián, lo que aparentemente puso al cantante mexicano en una situación incómoda. Según Machado, su expareja José Manuel Figueroa se le fue físicamente en contra en varias ocasiones. Ante estas afirmaciones, Figueroa decidió romper el silencio y responder al respecto. El argumenta que Alicia hizo estas declaraciones con el único propósito de aumentar la audiencia y captar la atención de los internautas. Quienes no pasaron mucho tiempo para que expresaran sus opiniones al respecto. Por lo tanto, José Manuel Figueroa negó de manera categórica haberle hecho mal físicamente a la ex Miss Universo, pero admitió que Alicia Machado le amenazó con un cuchillo cuando eran pareja. El compositor subrayó que si las acusaciones de Alicia son ciertas, ella debería tomar cartas en el asunto y tendría que interponer una querella legal en su contra. También reveló que solo mencionó esto para promocionar el programa en el que participa. El cantante afirmó que es crucial abordar este tema, ya que están involucradas su madre y su hija, y que solo por ellas decidió salir a aclarar la situación. Alicia Machado hizo estas afirmaciones que pusieron en una situación comprometida a José Manuel. Ante esto, el hijo de Joan Sebastián se defiende alegando que nada de lo que se ha dicho es verdad. A través del programa de Gustavo Adolfo Infante, José Manuel Figueroa afirmó que las declaraciones de Alicia Machado serán tratadas en el ámbito legal y que está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales para que la actriz deje de mencionarlo por completo. Actualmente, Alicia Machado está participando en un reality show llamado Secretos de las Indomables, donde relató cómo José Manuel Figueroa la aventó de su fiesta de cumpleaños. No obstante, el hijo de Joan Sebastián narró una versión distinta. José Manuel Figueroa le comunicó a Gustavo Adolfo Infante que de ahora en adelante su equipo legal tomará las riendas del caso. Aseguró que se había alcanzado un acuerdo para que Alicia nunca vuelva a mencionar su nombre y que él, por su parte, se comprometió a no hablar de ella. Él afirmó que la advertencia provino de Alicia hacia él y que los testigos presentes ese día pueden declarar cómo las cosas sucedieron, dando testimonio que fueron completamente al revés. El cantautor emitió un mensaje directo a Alicia Machado, sugiriendo que si hay tantas pruebas en su favor, tiene la opción de acudir a las autoridades para presentar su declaración. Remarcó que una declaración no tiene fecha de caducidad, pero si lo que ella busca es crear un espectáculo o un reality show, que lo haga de manera adecuada y dentro de los límites legales. José Manuel Figueroa explicó que en realidad estaba actuando de manera sospechosa porque le estaba organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa a Alicia. Pero lamentablemente, ella no le creyó del todo y esto le afectó profundamente, según la versión del cantante. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!